Hola amigos, estamos nuevamente desde Cuatro Cienegas de Carranza, Coahuila, México y el día de hoy estamos con una persona muy importante aquí en Cuatro Cienegas porque nos va a explicar ahorita de qué se trata este sitio en donde estamos. A ver, señor Sergio Vitali, ¿dónde estamos? ¿Qué historia tiene aquí los vinos Vitali? Mira, estamos, se encuentran ahorita ustedes en Vinos Vitali, en Cuatro Cienegas, Coahuila es un lugar donde se hacen vinos artesanales y como yo digo, el tiempo se detuvo aquí en la elaboración de los vinos. Esta es una receta muy antigua, es una receta muy antigua, son vinos naturales y cualquier turista, cualquier persona puede venir a degustar, conocer y platicar. Aquí no hay problema. Aquí de todo un poquito nos dan, para probar siempre hay vinos secos, vinos dulces, ahorita me estaban ofreciendo uno de granada y uno de uva, deliciosos, platíquenos poquito de cada uno. Pues mira, lo que te voy a platicar, vinos son vinos, los nombres van y vienen, pero si te voy a platicar de uno particular que es el vino de la casa, en este caso te estoy hablando del tinto dulce Arfi, es el vino de la casa, ese vino se lo dedicó mi padre a sus nietos en el año del 80 y le puso las iniciales de cada uno de ellos, pues esto es mucha esencia familiar, ¿verdad? Es lo que importa. Sí, es lo que importa, lo demás ahí viene. Y se llama Arfi porque le puso las iniciales de cada uno de ellos, de mayor a menor. Arfi. Arfi, empezamos con Aldo, después sigue Rolando, después Franco y por último queda Ítalo, por eso formó Arfi y ese vino es el vino de los nietos, por eso ahorita es el vino de la casa. ¡Guau! Vitali es italiano. Vitali es italiano, es mi apellido, así es. Pues chicos, chicas, amigos, amigas del mundo, alrededor del universo, si algún día ustedes pisan cuatro ciénagas Coahuila, tienen que venir, es parada técnica oficial, los vinos Vitali porque yo nada más llego a rellenar mi garrafa. Sí, están deliciosos, son vinos dulces, secos, vinos de Granada, vinos de Uruguay. Una copita al día de vino tinto es salud y energía. Salud y energía, así es. Pues muchas gracias, señor Sergio, un placer estar con ustedes y un placer también para todos. Ya nos vamos a despedir de patrocinadores, pero nosotros llegamos por nuestra cajita y los dulces de Aurelia, porque están deliciosos también de nuez de leche quemada, manzanitas con chile. Ya está, se me hizo agua la boca. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego. No, 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 no.